hola amigos bienvenidos a nuestro canal de youtube cine y algo más seguimos con los especiales de editorial columba en este caso con el personaje ni pur de la gas una genial creación de robin wood hoy tenemos el episodio 317 publicado originalmente en la revista ni pur magnum todo color 39 en 1988 con guión de gustavo amésaga y dibujos de gómez sierra ya sabes amigos si te gustan estas historias suscríbete a nuestro canal de youtube cine y algo más es gratis y no olvides darle a la campanita ni pur de la gas episodio el perro de los hielos sí conoz es mi amigo cuando yo nací él ya era ciego pero aquello no fue un impedimento para que estrecháramos un vínculo que ha durado hasta nuestros días desde siempre contó historias fabulosas de sus abuelos del norte pero poseía el refinamiento de su otro par griego la ceguera no la heredó de nadie ni pur acércate aquí estoy sí conoz es bueno volver a verte te has acordado al fin de este pobre ciego es que tiene que ser la guerra la que nos recuerde nuestra amistad entonces conoces la razón por la cual he venido ni por los vientos de la guerra han comenzado a soplar puede oírse el ulular en tu misma voz y me temo que ya hayan entrado hasta en mi propia casa a qué te refieres hay un espía del lugar saguís entre mis invitados tú sabes que soy amigo de sargón nuestro rey en ese instante sentí tras mis espaldas el gruñido animal sí conoz lo acarició con ternura y el perro pareció calmarse tranquilo tiro él es ni pur a él no debes gruñirle tiro cayó inmediatamente aceptando la orden de su amo lo respetaba y no se me acercó quedando echado en un rincón con sus pequeños ojos blancos en estado de alerta un viajante me lo vendió cuando era apenas un cachorro es un perro del hielo posee un olfato muy agudo y también lo son sus colmillos tiro hace muchas cosas por mí sabes me guía a través de esta gigantesca casa trae objetos que le ordeno y muchas cosas más a veces me pregunto qué sería de mí sin él sí conoz me hablaste de un espía esta noche habrá una fiesta allí los conocerás a todos sí conoz amaba la música su riqueza le permitía mantener un grupo de instrumentistas en su propia casa y a decir verdad entre sirvientes e invitados podían contarse allí más de 100 personas pero lugar sabisi sabe que mi trabajo es contar el oro que sargón envía a la guerra por eso he enviado a alguien para averiguar esa cantidad podría ser cualquiera de esta multitud tal vez pero muchos de mis siervos han vivido por décadas en esta casa brindando lealtad a mi familia ya he comenzado a cerrar el círculo con cuatro sospechosos dentro de él hola primo de modo que este es el famoso nipur de la gas donde están sus brazaletes de oro y sus capas de astracán no tengo el dinero suficiente para comprar esos lujos lo que habrá despilfarrado en su juventud es marios mi primo griego su juventud y simpatía lo han hecho afortunado con las mujeres pero es del ala pobre de la familia y está muy interesado en pasarse a la otra ala pero para eso antes debe matarme y tomar mi dinero hermosa familia vaya así conoz tu vida es un abanico de sorpresas quién es tu apuesto acompañante a mi querida celda había olvidado presentarte a nipur de la gas tal como lo imaginaba con un hermoso cuerpo de luchador me encantaría verlo combatir en algún circo juro que con mi esposa tengo suficiente es usted muy gracioso nipur me encantaría hablar con usted antes de que termine esta fiesta yo la buscaré estimada celda adiós guerrero celda de esmirna espió para los señores de su propio reino hasta que la compraron los enemigos de allí tuvo que huir bajo pena de muerte hasta que comenzó a trabajar para mí o para tus enemigos hoy decirle a celda que el mismo nipur es tu invitado sí conoz así es su luz lo tienes frente a ti no lo molestaré demasiado solo deseaba ver de cerca a quien fue el único amor de nuestra reina nofretamón también usted es un dios y como tal debe ser referente reverenciado o por favor su luz soy apenas un simple mortal que ni siquiera desea dejar de serlo estoy para servirlo egipcio hipócrita es prestamista y sabe que los ejércitos necesitan de su dinero pero está evaluando cuál ganará y lo cual perderá se asegura el poder cobrar sus préstamos después de la guerra si es que ella no se lo lleva también nipur dicen que eres bueno en la lucha pelea conmigo ah me olvidaba de burgo él es sencillamente un mercenario y por los informes que tengo ya se ha vendido al lugar salisi y no vas a luchar todos quieren ver al gran nipur en especial en estos tiempos de guerra donde conviene demostrar la fuerza y el valor que se tiene a la gente le gusta resguardarse tras los poderosos no me jacto de serlo yo por ello no me arriesgaré tal vez quieras encubrir tu cobardía nipur de ese modo no lograrás ganar demasiados adeptos a tu causa yo no es necesario que se mida en mi casa la valentía de mis invitados no sí conozco será solo un juego no te preocupes así es nipur será solo un juego pero pero no ¿Qué? Ahora verás ¡Detente! ¡Detente! Todos quedaron atónitos ante el espectáculo de sangre. Nadie se movió por un momento. ¡Uno menos, psíconos! Pero todo iba a precipitarse aquella misma noche, la más oscura que había visto en mi vida. La noche en que las sombras hicieron su festín. ¡Sí, psíconos! ¡Esa fue su voz! Lo supe inmediatamente. Sabía lo que iba a encontrar en sus habitaciones. ¡Oh, no! En efecto, allí estaba psíconos. Amigo, y al parecer han buscado algo afanosamente. Entonces recordé aquel gruñido y los agudos colmillos, y mis ojos buscaron hacia el rincón. ¡El perro de los hielos! ¡No está aquí! ¿Qué se habrá hecho de él? ¿Acaso lo asesinaron? ¡Fue él! ¡Fue él! Yo lo vi entrar. Yo entré aquí, es verdad. Pero para hallar muerto a psíconos. Él era mi amigo. Estamos del mismo lado. Yo sabía que pronto iba a entrar en acción, con esos maravillosos músculos. Sí, encerrémoslo en los sótanos. Ha comenzado con psíconos y seguirá con cualquiera de nosotros. Mira mi cuchillo, hombrecito. Está limpio de sangre, pero no me molestaría ensuciarlo con la tuya. Fíjate si puedes encerrarme. Yo quería prevenir la vida de los demás. También yo quiero hacerlo. Todos ustedes tienen las mismas posibilidades de ser el asesino. Por lo que sugiero que ninguno abandone esta casa hasta que se haya aclarado algo. ¿Alguien opina lo contrario? Excelente. Me encanta estar de acuerdo con los demás. Ahora que los sirvientes se encarguen de psíconos, es indecente verlo así. Utilicé la hora que quedaba de oscuridad para verificar que nadie había abandonado la casa. Y para ubicar a los sirvientes leales a cuidar cada uno de los postigos y puertas. Ellos también querían justicia, pues amaban a su amo. Y confiaban en que yo podría impartirla. Cosa que ni siquiera yo estaba seguro de poder hacer. Y de pronto en uno de los más oscuros pasillos lo vi. Tiro, el perro de los hielos. Ven aquí, no te haré daño. Dio un paso tembloroso, pero esta vez no gruñó. Me recordaba junto a su amo y eso lo animó. Seguramente viste cómo ocurrió todo. Ah, si pudieras hablar. Pero estás herido. Y te han dado una buena cuchillada. Debemos coser esa herida. Vamos a buscar una aguja e hilo. Cuando el dolor lo aguijoneaba, daba algún débil tarascón. Pero no se movió mientras lo cosía. Sabía que estaba curándolo. Entonces apareció uno de los músicos. Fue sorprendente ver cómo se erizaban las cerdas brillantes de su lomo. Su cuerpo se endureció en un solo músculo, terminando en fauces abiertas y babeantes. Sus ojillos furiosos se clavaron en el anónimo músico. ¡Quiten, quiten a esta bestia de mi camino! Pero las bestias no entienden razones. Tiro regresa. Sus ancestros lobos le habían enseñado a ser mortal con sus colmillos. Su instinto le indicaba morder el cuello. ¡Déjalo! ¡Lo estás matando, Tiro! ¡Déjalo! Pero fue tarde. Los colmillos de Tiro ya habían desgarrado la vena del cuello. Y la sangre brotaba a cada latido. ¡Perro bastardo! Me descubrió. Hallamos los documentos reales robados, ocultos en las habitaciones del músico. Todas las finanzas de Sargón estaban escritas allí. Lugaz Aguisi estuvo a punto de saberlo. Y de esa forma, ganar la guerra. Pero eso no va a devolverle la vida a nuestro amigo, ¿verdad, Tiro? Me hubiese gustado llevarte conmigo, Tiro. Pero ya has visto cómo ha avanzado la guerra. Debemos detenerla. Por eso debo marcharme hoy mismo. Aquella fue la última imagen que tuve de ese perro maravilloso. Sentado en los portales de su hogar, con su lengua afuera y sus ojos de lobo triste, viendo mi largo y apagado partir hacia la guerra. Tiro, el perro de los hielos. Fin del episodio. Ya sabes, amigos, si te gustan estas historias, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cine y Algo Más. Es gratis. Mira que quedan muchas aventuras de estos fabulosos personajes. Los encontrarás aquí en nuestro canal. Hasta la vista, amigos.